Para evitar aglomeraciones por el 10 de mayo, los aforos de restaurantes serán del 50%. En plazas comerciales, emplear el horario hasta las 12 de la noche, mientras que los panteones y cemeterios permanecerán cerrados. Son medidas que aplicarán del 7 al 12 de mayo. El Coordinador Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán, explicó que con base en la experiencia del festejo en 2020, donde hubo aglomeraciones, es importante mantener bajos los niveles de contagio y hospitalización. Para este 10 de mayo se van a reforzar la inspección y vigilancia para respetar el aforo de plazas, centros comerciales, restaurantes y florerías. En el caso de restaurantes, tenemos un horario hasta las 12 de la noche, para estos días en particular. Y en el caso de plazas comerciales, de acuerdo con el horario de su licencia, sin embargo, están haciendo una solicitud para ampliar el horario. Quizás los municipios acuerden también que se homologue todo hasta las 12 de la noche. para tener más horas de atención al público y no tengamos aglomeraciones. Las florerías tienen un horario que no pasa de las 10 de la noche. Además, se va a intensificar la realización de pruebas de diagnóstico de COVID. Por ello, exhortó a la población a solicitar atención del sistema telefónico radar si se presenta un síntoma en los 14 días posteriores al 10 de mayo. El secretario de Salud, Fernando Petersen, en Aranguren, comentó que el 80% de adultos mayores ya recibieron al menos una dosis de la vacuna, lo cual da cierta tranquilidad. Pero no hay que bajar la guardia, hay que usar cubrebocas porque haber recibido la dosis no implica evitar la infección, sino disminuir la gravedad y probabilidad de morir. Por ello, pidió evitar las reuniones que no sean más de 10 personas y no más de dos familias. En las compras, recomendó hacerlas vía telefónica, en internet o evitar aglomeraciones. El coordinador del Gabinete Económico aclaró que no se trata de un cambio en protocolos y aforos, sino más bien de un incremento en la vigilancia y el control. En el caso del Buen Puente, anunciado por el sector comercio, afirmó que no hay contradicción porque es una promoción del 29 de abril al 5 de mayo y que las medidas anunciadas por el Gobierno del Estado inician dos días después. Incluso el Día del Niño no hay restricciones especiales debido a que no hay actividades escolares. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.